bienvenidos sean todos a mi canal en una con esto si mira desde 205 por aquí te gustó traiendo las ofertas que tienen en candelas o veladoras buenísimo por aquí también puedes estar encontrando de la marca de yankee candor así que chequear la liquidación de tus tiendas preferidas de walmart de 8 dólares 13 12 50 y están grandes citas por ahí vamos por aquí también están estos productos ver en hall desde 8 dólares si quieres chequear en línea porque creo que en línea lo puedes estar encontrando a un precio más rebajado vean por aquí hay ya se la quebraron por ahí tienen están estos de la marca de mail estén que también son buenísimas creo que si vuelen vuelen buenísimo y me encantó está por aquí vuelen buenísimo para que puedas estar yendo a tu tienda más cercana y a los de 4 dólares y de 350 ya se fueron vean nomás por aquí todos desde 4 50 5 50 ya no hay así que chequea qué productos quedan en tus tiendas para que te lo puedan estar llevando a un precio súper padrísimo si te encantan de estos productos y no deja pasar la oferta no pasa nada también ya le dejé un videito por aquí de los juguetes así que a chequear eso miren nomás esto de aquí a unos 50 y vuelen riquísimo este están desde un dólar desde un dólar y hay diferentes aromas y sabores que puedes estar encontrando en tus tiendas de walmart y estoy esperando que rebajen más estos productos por aquí porque miren qué hermoso hay un hermoso diseño me encantó este ven qué lindo se ve 16 48 si no me lo voy a estar llevando pero me encantó miren cómo se ve ahí queda fantástico de adorno para la casa sólo por 16 48 y con a los aromas que te encante a mí me encantó este me estoy llevando dónde está el de limón donde está hay también hay de este no es que no me gustó el de limón que ya no lo veo por aquí vamos y del otro lado a recuerden que ya están bajando todos los precios que también están estos por aquí si te encanta y si no te gusta a comprar este me gusta a mí comprar empate en bodyboard porque me parece que bueno es una buena marca pero un poco carísimo si tú no sabes utilizar cupones así que te invito a que vayas en la aplicación de batting bodyboard para que puedas estar ahorrando con los cupones que te mandan y también con los productos gratis que te mandan cada vez que tú haces compras miren qué precioso esto qué hermoso está si te gusta la vaquita y es de la marca de peoner woman esa marca está buenísima vean qué bellos están desde 250 que puedes estar encontrando los precios desde 3 250 al igual que por aquí el líquido igualmente 450 estos también tienen aromas que están en 450 por ahí son espalda y cortables que es de sonido creo para que puedas estar durmiendo excelente también puedes estar encontrando los aceites igual los aromas difusores y déjenme voltear la cámara y por aquí tienen más productos así que vamos por aquí porque viene gente por ahí y no quiero que ustedes pues se perturben con lo que estén hablando por allá también puedes estar encontrando por ahí estos adicionalmente los foquitos desde 180 bien también en liquidación puedes encontrar también de esto si te gustan tener esto fuera de tu casa solamente colócalas un adorno le colocas tierra o agua y igual a por ahí los tienes este producto por aquí es una katie una cafetera al igual que puedes estar encontrando las veladoras de 1.57 y vamos por aquí vamos a ver qué otro producto encontramos en liquidación recuerden que estos por aquí las puedes encontrar más económicas así que espérate por ahí para que puedan estar rebajando los precios en tus tiendas de walmart vamos por aquí por las licuadoras perdón licuadoras no déjenme que siempre ponen por aquí descuentos y hoy no mi gente hoy no porque están atareados poniendo todo lo de la escuela aquí siempre saben poner liquidaciones miren está la aspiradora vamos por allá no se me vayan acompáñenme aquí a mi canal no sean malitos y déjenme tu me gusta por ahí para que pueda seguir traer los más contenidos 22.88 si estás interesado en este producto 22.88 3.1 me parece excelente precio para que los